Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jordan Humays. Bienvenidos al Ámbito, el espacio en donde analizamos, comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volvieron a ver las caras en un enfrentamiento amistoso. Entre otras cosas, Marcelo Gallardo fue el entrenador del equipo de Cristiano Ronaldo. Este es el momento en donde se abraza el entrenador argentino y el astro también de ese mismo país que fue campeón del mundo y lideró a su selección a la final frente a Francia. ¿Qué le habrá dicho Marcelo Gallardo a Lionel Messi? ¿Será que lo está esperando en el fútbol de Arabia? Esperemos. Lionel Messi que también está llegando ya a una edad importante y que su futuro es una incógnita. Muchos aseguran que podría regresar al Barcelona, otros todavía no pierden la esperanza de él en el fútbol argentino. Lo cierto es que con la ida o la llegada mejor de Cristiano Ronaldo al fútbol árabe, también se le podría abrir una posibilidad a Lionel Messi para llegar a ese fútbol. Tebelamido.com